¡Hola! En este vídeo les cuento sobre mi visita a Río de Janeiro y Sao Paulo. Con un presupuesto de alrededor de $577, estos son los precios y recomendaciones que te doy por si viajas al Brasil. Te lo cuento en 5 minutos. Decidí mencionar los precios en dólares porque es una moneda universal, para que se les haga más fácil calcularlo a la moneda de su país. $400 me costaron los tickets de ida y vuelta desde Lima a Sao Paulo en avión. Hemos venido hasta el parque y vida fuera. Sao Paulo, una hermosa ciudad muy tranquila para pasear con cielo gris y algo de frío. Mi primer destino fue el Parque Ibirapuera, de todas maneras, donde el acceso a todo su interior es gratis y frente a este podremos encontrar el Monumento de las Banderas. Y con ustedes el Monumento de las Banderas. A unos minutos se encuentra el Mercado Municipal, donde deberás comprar por lo menos frutas. Río de Janeiro. Desde Sao Paulo hasta aquí, el vuelo cuesta alrededor de $150 ida y vuelta, aproximadamente. ¡Ojo! Primero fui al Museo del Mañana. Al igual que en Sao Paulo, varios lugares con acceso a la cultura son gratis. Uno de los lugares más importantes del Brasil, sin lugar a dudas, es Río de Janeiro. Y ya nos encontramos en el Museo de Amala. Ahí tienen el Teatro Municipal, Lapa y sus mercados ambulantes y la Catedral Metropolitana de Río. Estamos en Lapa. Un clásico al visitar Río de Janeiro será llegar a Lapa. Hemos llegado a la escalera Celarón y el Acueducto Carioca. Hemos llegado a la escalera Celarón, donde vamos a hacer cola para tomarnos una fonsa. La estación del tren Corcovado será la antesala para llegar al Cristo Redentor. Las entradas cuestan entre $19 y $24 adultos, dependiendo la temporada. ¡Ojo! Desde este lugar podrás apreciar todo Río de Janeiro. Seguimos paseando en el metro de Río de Janeiro y esta vez nos ha traído hasta el Estadio de Maracaná. Finalmente $3 dólares te costará el viaje en tren desde cualquier parte hasta Ipanema. Ipanema y la mejor forma de llegar aquí es a través del metro y nos bajamos en la estación Nossa Senhora da Paz. Como en mis videos anteriores les digo, no olviden que todos mis precios no incluyen hospedaje ni alimentación. Yo me animé a pasear por estos lares en patines. No olviden llevar su gorra, bloqueador y agua. ¡Chau!